Y bueno brothers, en este video como vieron el titulo vamos a estar jugando Battlefield 4 o Battlefield o como se le canta el culo decir Battlefield 4 o 4, 1, 2, 3, 4 Adquirir un shorting nuevo y un juego nuevo Y lo vamos a colocar en su respectiva Y van a ver que estoy teniendo esta misma cosa Al principio cuando empezamos ese juego tenemos esto que se llama la intro, el comienzo Bien, este es un juego más que nada la mitad de todas las cosas que querés tener las tiene pagas Y las otras mitad te la dan gratis porque son, o sea, son re garcas los de EA Sports Antes que nada quiero que se suscriban, activen la campanita, comenten y compartan Siganme administran que se los voy a dejar por acá Porque si, se los voy a dejar como en el jueguito, viste, jugando Madísimo Acá tenemos la campaña, que la campaña para los que no saben es el modo historia El modo historia no puedo jugar en fácil, normal o difícil Y yo me lo juego en difícil porque me lo pasé 800 veces en la campaña ¿Para qué? Para obtener trofeos Y la historia, ustedes dirán, ¿qué? Es muy corta Y tendrá, como mínimo te lo pasas en 4 o 5 horas Si le das así a full Yo me lo paso en 2 horas, 3 Es como un speed room, por así decirlo Pero bueno, yo no hago speed room Y bueno, la campaña se las muestro si quieren Pero bueno, más que nada quieren capaz ver el multijugador Y el multijugador soy nivel 17 Este es el rango de sargento de la policía o de la unidense, viste Y esto es lo premium Lo premium es pago Y si vos tenés plata y vos sos una familia cheta O sos una familia que tiene para pagar jueguitos de play o de computadora o de cello o de cosas Si quieren pasarla bien Yo me la paso mejor jugando en partida rápida Y vas a TCT Que sería combate a corta distancia de infantería sin vehículos Tu equipo solo tiene un objetivo Eliminar al enemigo Es un equipo en donde Tienes o 10 o 20 jugadores Y tienen que llegar a 100 matanzas O a 100 enemigos muertos Para ganar Es algo difícil Pero no tan complicado Creo que le dije todo al revés Bueno, acá tenemos todas mis skins Acá tengo todas mis armas Y bien, acá donde yo tengo más armas Es en asalto, en ingeniero, en aporcio y recón Acá tenemos para elegir armas Tenemos para editar las armas Acá tenemos para agregarle, no sé qué Quieres ponerle una óptica, lo que sea, un coso de corta distancia o esas cosas Quieres agregarle un coso de más para tener un poquito más de visión Quieres agregarle un cañón o algo que sea O querés agregarle, no sé, accesorios o cañón inferior Que sería el cañón inferior de atrás, viste Porque acá se no te dan cuenta, no te das ni idea Y se van matando a mis jugadores Y van ganando ellos Bien, acá yo no entiendo nada Estoy re de cerca y tengo que estar más lejos Hijo de puta, me cago matando Acá es todo rápido Acá yo lo hice todo por pelotudeo Que tardé en la banda Disculpen los noobs que soy No soy un noob, va, si soy noob Acá tardé en la banda en matar A ver Acá tenemos la configuración Del servidor Y acá tenemos la configuración aparte Y otra configuración que serían las opciones Lo maté Y ahora me da Un coso Se ve que la sensibilidad no es lo mío Lo maté con pistola Ah, no, soy un crack De lejos Hijo de puta Y por acá podemos ver Vas a clasificación Y acá puedes ver todas las personas que van matando Y ponele que van matando a 6 personas Nosotros vamos matando a 2 Lo maté Pero me mató el otro No soy muy bueno con la escopeta O sea que soy una persona No tan Hijo de puta Me matan por 0 varas Bien, lo mataron Lo maté, no sé cómo dice Me mató otro de atrás No sé cómo Pero bueno Ahora vamos matando a 4 Ahora tengo que superar al chabón Que iba a 8 O sea es increíble Cada vez más Hijo de puta Lo maté No sé cómo dice Mi hijo de puta Me mató por atrás Y no lo vi Pensaba que era un compañero mío Nada loco Pero me matan de lejos La puta que los parió Son recampers ahí Ese chabón me mata Culeado Mátenlo Ya está loco Me voy a la mierda Puta Qué ofertón Tomá la puta Que te parió Camper del Horto Oye Tranquilo viejo Loco Pero este chabón Se mu... Ah Era el otro Qué pajero Ah Ahora va a ver Va a morir por puta Ahora Ah 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 Dale Ah Ah Ya perdimos Pa' que Ya perdimos gente No soy un chabón que se frustra por perder Porque bueno O sea Así Pierda Gano Lo que sea Pero bueno Total Me divertí Y mate Y entonces Loco Acá puede pasar montón de cosas O uno, perdés o ganás Y acá Bastantes cosas hice, acá subí varias cosas Acá subí a este Después subí a este Después me gané eso, entonces yo Yo me voy contento porque en ese un choto Pero bueno, y maté a 11, ojo No está mal, me quedé tercero Así que espero les haya gustado mucho el video Si les gustó, espero que se suscriban a la campanita Comenten y compartan, como no Siganme en mi Instagram que se los voy a dejar por acá Y bueno Si algún día les apetece, si quieren saber Cómo me llamo en la Play En la Play me llamo Ramiro GG O sea, Ramiro 3O Y GG Espero que tengan un lindo día tarde noche, que espero que disfruten Espero que tengan un lindo día soleado, día tarde noche Porque yo Yo te juro que estoy Cagado en calor Hice dos videos, tengo que editar los dos videos Los tengo que subir a los dos videos Imaginate todo el laburo que tengo que hacer Nada, rascarme las bolas Y editar nada más Recido que haciendo un trabajo Cualo Muy excelente Tucho Comenten Comenten ¡Suscríbete al canal!